hola hola mis amores bienvenidos a este su canal en esta ocasión les traigo limpieza de mi cocina después del lunch y como podrán ver está hecho un despapalle está todo sucio regado pues porque sólo hice lunch me fui y luego al regresar es que ya me pongo si le diste play a este vídeo y es tú de tu agrado este contenido te invito a que te suscribas que des like y si gustas puedes compartir yo les digo de que si bueno a mí me motiva este tipo de vídeos cuando tengo aquella pereza que no quiero levantarme del sofá me pongo a ver un videíto así de limpieza y ya como que me levanto de una sola y me digo yo misma alba levántate levántate de ayer hagan a veas ya me motivan estos tipos de este tipo de vídeo perdón este pues mis amores acá con lo que vamos a empezar es con la limpieza de los trastes pues acá lo que le estuve poniendo al fregadero fue vinagre blanco mi líquido favorito para limpieza y el que uso prácticamente en todo hasta en el piso lo pongo en la estufa con una baking soda y eso arma una bomba atómica hace muy buen trabajo el vinagre con la baking soda pues mis amores las dejo con el vídeo para que lo disfruten y que no me estén escuchando a mí tanto bla 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 les dejo espero que les guste y que les sirva de motivación para ponerse a sear conmigo también y mantener esa casita bonita bien clean bien limpiecita oliendo rico ¡Gracias! 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 pues mis amores aquí le estoy quitando el exceso de sucio con una servilleta de papel y lo que le estoy poniendo es como siempre el vinagre y baking soda lo voy a estar dejando así por mientras yo hago lo demás esté trabajando el vinagre y la vez que hizo ahí luego les voy a estar mostrando que es fácil se quita todo el sucio y 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 ¡Gracias! 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 Y luego que el vinagre hace buen trabajo con la baking soda Ya van a estar viendo como queda Pero hasta brillosa queda de bonita ¡Gracias! 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 Pues mis amores yo por mientras estoy haciendo aquí la barra La isla o desayunador como se le llame Pues puse a mi niña que me ayudara a guardar los trastes que ya estaban escurridos Para lavar otros poquitos que estuvieron saliendo Y ya dejar la cocina ya de una sola ya limpiecita ¡Gracias! 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 Pues mi gente bella he terminado por el día de ahora, así ha estado quedando limpiecito, el comedor, acá la estación del café está limpiada. El refri está limpio también, quedó bien limpio con el vinagre y acá pues tengo estos trastes escurriendo todavía, ya los demás ya mi niña me estuvo ayudando a guardarlos y así estuvo quedando de clean. Todo está limpiecito, brillosito. Espero que les haya gustado este video, si es así regálame un like si vas por aquí de paso y le diste play a este video, te invito a que te suscribas, que te quedes en esta hermosa casita que aquí vas a encontrar de todo un poco. Pues mis amores, espero que se me cuiden, nos vemos en el próximo video. Bye bye.